Los niños están expuestos a todo tipo de virus y bacterias. La lactoferrina tiene una triple acción de defensa y protección. 1. Contribuye a fortalecer la respuesta inmune. 2. Favorece la absorción de hierro y la maduración de las células de defensa. Y 3. Ayuda a combatir directamente a virus y bacterias. Tu hijo es único. Bríndale una protección única con Babylac Pro 3. ¡Gracias por ver el video!